Militar pierde el control de su auto en calles de Molas Un militar en activo ocasionó un fuerte accidente por manejar en presunto estado de abriedad por calles de Molas, comisaría de Mérida. El hecho sucedió en la calle 21 entre 22 y 24 de la mencionada comisaría, cuando Pedro Tomátsina Eugenio conducía un automóvil tipo Jeta por la calle citada. Por su estado de abriedad, el teniente en activo perdió el control de su vehículo, se subió a la banqueta, derribó el muro de un comercio, y terminó chocando de frente con un poste de la Comisión Federal de Electricidad. El militar no resultó lesionado y fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes minutos después lo trasladaron a la cárcel para que respondiera por los daños ocasionados. Gabriel Chan-Uicab ¡Suscríbete al canal!